Aquí tenemos unos de la marca CK por sólo 40 dólares, vean como que están acharolados en secciones, así son de la parte trasera, qué hermosos, vean estas hermosas gotitas, el color está divino, súper calientitas, 35 dólares y la marca es esta, ¿a poco no? ¿a poco no están hermosas? Vamos a ponerlas aquí arriba, parece que ahí viene la mercantía, está empezando a llegar poco a poquito las cargas un poco más grandes, estos son de 16 dólares en tamaño 10 y la marca es Zodiac, qué bonitos, Nautica por 20 dólares en tamaño 10, Sperry 30 dólares, esta marca es muy buena y muy cómoda, y vean aquí hay unos CKs en tamaño 7 por parece que decía 28 dólares, vean pantuflitas Uggs, estas son en tamaño 9 y son de 30 dólares, con un verde limón y acá tienen, bueno esas ya las hemos mirado en otras ocasiones, vean unas chanclitas Skechers, se mira que están muy cómodas, 28 dólares y nada más como entra mi dedo. Están comodísimas y esto no se siente nada de duro, es blandito, son en tamaño 9 por 28 dólares, estos flats de 17 dólares y la marca es esa, vean aquí están otra vez los que les enseñé ayer, que están un poquito altitos, pero sí están llegando todo, todo en blanco. Una cosa que se me olvidó mencionarles ayer fue que también la ropa interior rebajó, no fue mucho, pero sí hubo algunas rebajas, ok, vean como este Tommy, por ejemplo, este era de 13 dólares y lo tienen por solamente 9, es todo blanco, tiene sus correllitas así, vean, y el precio original de él era de 36 dólares y hay en diferentes tamaños. Un estilo Madden de 7 dólares a 5.50. Como les digo, tienen que andarle buscando aquí, especialmente como en ropa así, las pijamas también rebajaron, algunas, ven aquí veo otra etiqueta rosa, uy, que fechillo, de 8 dólares a 5.50, es de la marca Jessica Simpson. Y estos, todos los rosaditos rebajaron de esta marca, XOXO, estaban en 8 y los tienen por 5.50. Vean este que bonito, es de la marca Harley, pero este no está rebajado. Este es de solamente 12 dólares. Anne Klein, de 14 dólares. Otro rebajado de la marca Daisy Fuentes, de 5.50, precio original era de 8. Vean este que bonito. Es Prima Valentina, de 7 dólares. Vean que hermoso. Está bien, con bastante esponja. Estos también, de Daisy Fuentes, están bellos los colores, es 34.100, en 12 dólares. Y aquí están otros rebajados de la marca Tommy, son de 25 original y están en 8.50. Ah, está manchadito, vean. Está un poco sucio de, ¿cómo se los puedo enseñar? De esta sección. Por eso yo creo que, que lo rebajaron. Calvin, en azul, de solamente 15 dolaritos. Vean, aquí está este otro, de 15 dólares, y es de la marca Tommy Hilfiger, así es de la parte trasera. El color está hermoso. También en calzones, pero la mayoría que rebajaron fueron los de tamaño grande. Vean, aquí están unos en 3X, por 7 dólares, precio original eran de 12. Son marca Champion, son 3 calzones. Así estoy segura que por aquí debe haber otras rebajas. Porque muchísimo de este, pero como les digo, tamaño grande. Vean, 9 dólares por estos Pumas, y estos son extra grandes. Estos GKNY, que no se marcan, 13 dólares, pero estos no están rebajados. Otros rebajados de la marca Tommy, 11 dólares a 7.50, y estos son en tamaño grande. Todos estos Champion, de 9 dólares, eran de 13 original, son dos de ellos. Aquí está este, hasta el gancho tiene quebrado. 5 dólares por este. Es la rebaja que les damos por el gancho quebrado. No se crean. Este es de 9 dólares. Aquí hay otro Champion de dos piezas, por 9. Estos están bonitos, vean, me gustaron. Bueno, solamente tienen un tirante, y son de 9 dólares de la marca Juicy. Ay, como chillan. Poquito a poco van llegando todas las sudaderas y las cosas de frío, vean. Ya empezaron a llegar estas, que son de dama, por 25 dólares. Tienen su gorrito y bolsitas. Estas dos son iguales. Aquí hay una de la marca Didas. En 30 dólares. Este es tamaño grande. 15 dólares por esta. Ni les digo, ni les trato de decir qué equipo. 23 dólares por esta New Balance. Es como un Windbreaker, un rompevientos. Me encanta el color. Tiene su gorrito. Vean, estas se miran muy bonitas. He mirado a muchas muchachas con ellas cuesta, se ven hermosas. 12 dólares por esta. Queda apretadita. New Balance, otro como Windbreaker también. Y el precio es de 23 dólares. La misma cosa. Creo que repetición todo esto. Y esta es un poquito diferente de la marca Puma. En 30 dólares. Y aquí está esta New Balance en 2X. Está bonito el color y tiene como brillitos, vean. Esta es de 23 dólares. Vean, en pantalones para ejercicio o sweats o pants como les decimos algunas. Están estos Nike's de 25 dólares. Adidas, 20. Este es así de la parte de abajo. Tienen Under Armour, que es como este. En 21. Creo que están un poquito más caritos, ¿verdad? A ver, aquí veo algo con rosadito. Pero creo que no va a ser marca reconocida. Este es de 13 dólares. Pero aún los pants no han llegado, ¿ok? O sea, los... Oh, sí hay unos, vean. En tamaño pequeño. Que son anaranjalitos. Y son de 20 dólares. De la marca Calvin. Creo que son los únicos que tienen hasta ahorita. Aeropostal. De 11 dólares. Y aquí están otros de la marca Adidas. Que son así de la parte de abajo. Como que con el tobillo con elástico. Y estos son de 20 dólares. Hay pumas así en blanco. De 22 dólares. Y son así, vean. La parte de abajo. Está muy bonito. Ahí poco a poquito van a llegar, mis amigas. Yo sé que tengo encargos de pants. Pero ahí vienen, ¿ok? Tengan poquita paciencia. Parece que así los tienen en otras tallas también. Como ya se aproxima el frillito. Mis amigas, ya están empezando a enviar suetercitos. Aquí hay este. Que no sé para qué nos va a servir. Supuestamente es un suéter. Pero todo agujerado. 18 dólares de la marca Calvin. Vamos a pasarnos 13. Porque no está bien colgado. 13 por este. Pero vean. Los que más me gustan. Bueno. Aquí está uno D.K.N.Y. Y es de 23 dólares. Con la manguita abombachadita. Son estos. Este es de 15 dólares. Y tiene todos sus brillitos hermosos ahí. Vean qué bello. Y este, vean. Qué bonito. Es así. Déjenselos enseño. Está apretadito. 15 dólares por este. Y así es de esta sección. Disculpen. Ahí tiene. Una pelusa. Qué bonito, ¿verdad? Este se me figura que está perfecto como para el otoño. De 20 dólares. Es largo. Este creo me quedaría abajo de la rodilla. Y los suéteres en anaranjado de 10 dólares. Pero es manga corta. Vamos a pasarnos unos cuantos. Aquí hay uno de la marca Michael Kors. Que también viene siendo largo. De 29.99. Y en la sección de mejores marcas están estos de 17 dólares. Que son así en rosadito. Marca Levi's. Me encanta el color. Tiene muy poquito. Una blusita Michael Kors de 25 dólares. O Navy en solamente 10. Este está en el lugar equivocado. Esta es de esta marca. Y es de 15 dólares. Sedosita. Muy suavecita. Una Anne Klein. Vean también la tela como es. Como que brilla. Esta es de 18 dólares. Y es así. Y aquí hay unas Kelvins. En 30 dólares. En tamaño grande, vean. Toda blanca. Pero tiene como fruncidito aquí en la parte de enfrente. 15 por esta. Y aquí tenemos algunas blusitas de manga larga. Así es. Esta también tiene brillitos. Por 13 dólares. Calvin Performance. Este es tela fresca por 11 dólares. Aquí hay una Guess de 13 dólares. Es así. Beverly Hills Polo. En 7. Una de Animal Print. En solamente 11 dólares. Y aquí hay una de manga larga. De la marca Ralph Lauren. Por 30 dólares. Se me fue la onda. Vean esta rosadita también que bella. Esta es de solamente 9 dólares. Y aquí está. Una de solamente 12. 11 por esta. Sin manga. 13. Solamente 13 dólares. Mis amigas. Aquí está otra de la marca Guess. En tamaño pequeño. Por solamente 13 dólares. Mis amigas. Cada rato tengo que estar desacelerándome. Es que ya ven que les tengo que acelerar el audio. Un poquito por la música. Y acelerada yo. Y acelerado el audio. Imagínense como nos escuchábamos. Así que. Le estoy bajando un poquito. Pero en ratitos me doy acelerones. No me puedo controlar. La notra Tommy. De 17 dólares. Precio original. Esta era de 60. Bueno mis amigas. Creo que aquí las dejo. Nos vamos. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Que el eterno me las bendiga. Adiós.